Multimedios Vida presenta en julio el valor del mes. La oración nos descubre como hijos de un mismo Padre, con el lema, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Lucas 11.2 Jesucristo nos ha revelado a Dios como Padre. Por consiguiente, nos hace herederos de los bienes eternos. A través del bautismo, pasamos de ser criaturas a ser verdaderos hijos de Dios. La filiación divina. Tal condición nos eleva en dignidad y nos anima a vivir en plenitud esa paternidad. Les exhortamos a vivir como verdaderos hijos de Dios.